Se realizó un curso teórico práctico sobre nuevas prácticas de manejo y conservación de semillas leñosas nativas. En el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales, profesionales de las ciencias biológicas y forestales se congregaron para participar de esta actividad de capacitación que estuvo a cargo de la Magister Nelly Abdala, en colaboración con las docentes Rocío Carreras, Valeria Ibáñez y Verónica Parra. El curso tuvo como objetivo resaltar el valor de las semillas y frutos de plantas nativas para contribuir a la conservación biológica y cultural de la provincia de Santiago del Estero. En el marco del ciclo Gritando Ciencia, organizado por la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, se organizó la charla abierta titulada La Agroecología y la Producción Sustentable de Alimentos. Docentes, investigadores y estudiantes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos en materia de agricultura, ecosistemas naturales, ambientes de transformación, actividades renovables y sostenibles, paradigmas, diagnósticos y estrategias agroecológicas. En el Consejo Superior de nuestra Universidad, se lanzó el programa denominado Atención Integral Post-COVID a la Comunidad Universitaria UNCE. Trabajar con la comunidad universitaria en esta etapa, que entre comillas la denominamos post-COVID, porque después de dos años nos volvemos a ver la cara en lo personal, en lo social, en lo pedagógico y didáctico, aún así también en la actividad física. Por eso este proyecto busca abarcar el plano psicosocial, el plano de la salud mental, el plano de la recreación, pensando en toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes y estudiantes. Y lo fundamental de esto es que las instituciones, dentro de la UNCE, seguimos articulando una mirada hacia nuestra comunidad universitaria sin perder de viso el contexto social en el que estamos incertos. Este programa, que es amplio en sus contenidos y que apunta a transitar esta nueva etapa de presencialidad con una fuerte impronta de acompañamiento, de asistencia y de ayuda, esto es producto de un trabajo realizado desde el gremio docente, pero dirigido a toda la comunidad universitaria, con una nueva visión, un nuevo esplendor, con formas nuevas de trabajo y de organización que hablan también de una universidad con 50 años de madurez y que va a permitir justamente el acercamiento de todos los sectores en procura de una sola cosa, que es el bien común y que es el buen vivir. En el marco de las celebraciones por sus 33 años de vida institucional, la obra social ESMAUNCE firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero. Dicho acuerdo tiene por objetivo organizar conjuntamente un concurso de proyecto de consultorios de asistencia médica, que serán construidos en la sede de dicha institución. La rúbrica fue realizada por el ingeniero Guido Larcher, presidente de ESMAUNCE, y por el arquitecto José Luis Gannem, presidente del Colegio de Arquitectos, acompañados por el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz. A través de una modalidad híbrida, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, se llevó adelante la presentación del libro titulado Dique Ingeniero Carlos Michaud Los Quiroga, grandes obras hídricas de Santiago del Estero. Sus autores, Edgardo Urtubey y Eduardo Pedemonte, supieron plasmar a través de las letras el período histórico en que se tramitó y construyó esta importante obra hídrica, una ambiciosa apuesta desde la ingeniería y el manejo del agua como un valioso recurso. El Dique Los Quiroga fue fundamental, es fundamental hoy porque ha logrado eso, tiene la concentración de la toma de agua y distribuye en un, podemos decir, un área de influencia de 200.000 hectáreas llegando con riego, con agua para bebida animal, con agua para bebida humana. Este, y ha permitido el desarrollo de todo un sistema productivo agrícola y ganadero. Entonces me permitió ese trabajo estar ahí y que sé que era, que fue un privilegiado en ese momento porque no todo el mundo accede a esas obras, de ver las tomas de decisiones durante el transcurso y desarrollo de las obras, fue un privilegio realmente.